En este vídeo veremos una lista de los países con más reservas de litio del mundo. 1. Bolivia con 21 millones de toneladas. 2. Argentina con 20 millones de toneladas. 3. Estados Unidos de América con 12 millones de toneladas. 4. Chile con 11 millones de toneladas. 5. Australia con 7.900 millones de toneladas. 6. China con 6.800 millones de toneladas. 7. Alemania con 3.200 millones de toneladas. 8. República Democrática del Congreso con 3 millones de toneladas. 9. Canadá con 2.900 millones de toneladas. 10. México con 1.700.000 millones de toneladas.